Hola, 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 hola. Muchas gracias. Mire, nosotros ingresamos, ustedes nos ingresaron este documento el día de hoy, que nos dio el gusto. Nada más lo dimos por recibido, pero no hemos respondido a que ustedes pudieran actuar en la Ciudad de México sin nuestra autorización. Sí, nos dijeron, estábamos ahí y los que estaban de guardia nos dijeron que, como el, como el, como el día del hombre, estaban ocupados, que veníamos, que estudiábamos. Ahí está la imagen y ahí está, decidimos no colaborar, dijo el fiscal de la Ciudad de México, y luego, él en persona rescató a Javier Corral. ¿Cómo lo van a justificar? Pues lo sabremos en las próximas horas, habrá un comunicado, mañana o mañana en Palacio Nacional. Pero pues, como con el gobernador de Sinaloa, todo un operativo para rescatar esta noche a Javier Corral. ¿Por qué?